¡Suscríbete al canal! Arqueros, necesito gente, necesito tumbar todos estos árboles ¿Dónde están mis constructores? Ahí va Gracias, lindo Trabajad, por favor Necesito arqueros, ¿eh? Vale Tumba todo esto, por favor Rápido, rápido Caña, caña, caña ahí, caña ahí Debuerme Vale Eh, mirad el fondo Qué guapo, ¿no? Es un asentamiento nórdico Qué chulo Buah, qué guapo Se ve el fondo, tú Buah, no quiero No quiero tumbar este Este asentamiento no quiero tumbarlo, tío Este de leprosos Ah, que hay dos ¿Hay uno al lado del otro? Qué fuerte Vale, esto habría que levantarlo, ¿eh? ¡Hostias! Tus muertos pisados, ¿eh? No les vi venir Pero, ¿dónde está el portal? Está aquí al lado, ¿no? Se me ha cansado el caballo El portal tiene que estar aquí al lado Vale, estoy bastante en la mierda Esa torre hay que mejorarla Pero me falta mucha gente, tío Eh, tengo un montón de gente aquí sin trabajo Prácticamente Eh, ¿dónde consigo dinero? La acabo de liar, ¿no? ¿Hay algún cofrecito por aquí? La acabo de liar, tío Porque me he gastado todo el dinero Hombre, viene el tío de... Del burrito Mira, un cofrecito Maravilloso A ver qué hay por aquí Eh, el perrete Qué grande es, ¿no? A ver si hay algún cofre por aquí Qué lindo el perro, tío Qué bonito es Qué bonito es Espero que no me lo roben En esta run No hay portales tampoco Escúchame, no hay portales En el juego Ah, aquí Aquí está el alce, ¿no? Ah, sí que hay portales Vale, sí que hay portales De seguida hay los portales Vale, rápido Expandámonos rápido Rompamos rápido Y avancemos rápido Recordad que hay cinco islas Y hay que rushearlas, ¿eh? Y dejarlas bien defendidas Una vez nos vamos Eso es importante Hay que dejarlas bien, bien, bien Bien defendidas, tío Si no la liamos parda, ¿eh? Qué feo la alce, coño Quiero cambiar de montura, macho Quiero cambiar de montura No me gusta nada esta Vale, aquí hay que expandirse Abrir un poco aquí Es que no hay nada No hay nada que cazar Vale Vuelve mañana, por favor Me atacan por la izquierda, ¿eh? Bueno, o pretenden atacarme por la izquierda Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Es que por aquí no tengo nada, tío Tengo que echar abajo todo esto Sí, tengo que echar abajo todo esto Si no, no voy a poder conseguir nada de pasta Uno de dinero Bueno, habéis echado todo esto abajo Vale Un momento Opciones Acercar imagen Vale Ah, así es mucho más cómodo Hombre, así es muchísimo más cómodo, tío Uff ¿Dónde va a parar? Vale, hay que echar esto abajo también Aunque me duela en el alma, ¿eh? Hay que echar a estos abajo Y tener todo este campo de farmeo Granjas también Voy a echar todo abajo Los campamentos de leprosos para abajo Hombre, así veo poco, la verdad Pero Pero lo que hay Esto es un... Vale Lo siento, chicos Os vais fuera, ¿eh? Estáis nominados Qué bonito el asentamiento del fondo Me encanta, ¿eh? Estáis nominados para abandonar la academia Lo siento Pero hay que trabajar, ¿eh? Vale Me da pena, tío Me da pena, pero es lo que hay ¿Sabes? Es que necesito cazar, tío Vale, esto también Voy a echar abajo a todos estos árboles Y ya tienen campo aquí Para conseguir pasta por un tubo, chaval Además hay torretas Tenemos el barco Dale caña, ¿eh? Vale, maravilloso Tenemos una zona ahí de cultivo O sea, de puta madre Hay que echar este abajo también Vale Perfecto Bien Tenemos todo esto echado abajo ya Y aquí ya podéis ir consiguiendo Eh... Dinerito, ¿eh? Ya me podéis ir generando Algo de economía Buenas tardes Vuelve mañana, por favor ¿Y vosotros? Vale Echate esto abajo Y esto Y esto Mira un leprosillo Acaba de salir Podría echar esto abajo también Debería echar todo esto abajo también No, ese no Por ahora este y este, ¿vale? Por ahora está aquí Me atacan por la derecha, ¿eh? Bueno, échate abajo este Ahí está Vale, fantástico Bueno, ahora sí estamos bien Pero se puede mejorar Vale, tirad para adentro, ¿eh? ¿Vienen los malos? Vienen por la izquierda Por aquí me viene Porque esta torre nos revienta, ¿no? Míralo Es la leche, ¿eh? Míralo Eres un pro, coño Bien hecho Esto lo podemos levantar Para que vaya generando Aldeanos O leprosos O lo que tú quieras Y habría que expandirse, ¿eh? También hacia la izquierda un poco Esto no me va a dar el dinero Esto no me va a dar el dinero Esto hay que levantarlo también Vale, poco a poco, ¿eh? Día 12 Aquí tenemos un tonto Tengo que levantar las granjas Y necesito granjeros, ¿eh? Y ya con eso Voy a ir bastante bien Thank you Economía, economía Uf, lo que va a ser que igual Debería levantar hasta aquí, ¿eh? Igual debería levantar todo esto, tío Sí Vale, échale abajo todo esto Y me expando hasta esa muralla Para tener el barco dentro Y la granja dentro ¿Vale? Y ya lo siguiente que necesito son granjeros Porque esta tierra Donde está el barco Esto no es... Esto no es tierra de nada, ¿no? Aquí no crece nada Aquí hay hierbajo Pero no crece ¿O sí? Vale, estupendo De poquito a poco Pero a paso firme Gracias Buena mañana Vale Igual que aquí Esto hay que levantarlo, ¿eh? Lo que tendré que echar abajo Esta casa, tío Tendré que echar abajo Este leproso también Y expandirme todo esto Hacia la derecha ¿Por dónde viene? Por la derecha, ¿no? Tendré que echar abajo Esta casa también Esta torre no puedo levantarla Qué pena Vale Retiraos Tiene peña, ¿no? Viene por los dos lados ¡Me jodas! Vale Vale Ya tengo cuatro Cuatro granjeritos tengo, ¿eh? Esto me va a acabar dando Bastante pasta Bien Más dinero Muchas gracias Eso hay que levantarlo, ¿eh? ¿Por dónde viene? ¿No viene ya? Vale Vale, pues Hay que levantar esto Y esto, ¿eh? Pues hay que echar abajo esto Levantar esta muralla Y levantamos aquí La... La... La muralla, tío Venga Venga, a trabajar Despacito Pero como era letra, ¿no? Vale Ahí viene el compañero Esto hay que levantarlo también Vale Fantástico ¿Dinero? ¿Alguien? Tengo que echar abajo esto, ¿eh? Pues aquí no casan nada Fíjate No casan nada Vale Vale Muchas gracias Bueno ¿Vais a venir a tumbar esto? ¿O qué pasa? ¿Y mis constructores? Ahí viene ¡Coño! Media hora, crack ¡Espabila! ¿Dónde hay mi dinero? Media hora Para tumbar un árbol Que no sé por qué no lo tumbaron Eso es Venga No, no, no No te vayas Hay que levantar esta muralla Venga Empieza a crecer la hierba Nice Mira que hay un montón de animalitos Vale Vale Ahora mis granjeros se quedan en la granja Aquí dentro Sin ningún peligro Maravilloso Eso es Bien ¿Veis que no he sido para tanto, bobos? ¿Y vosotros qué? ¿Dinero? Ya empiezan a darme mis frutos Esta estatua no sé qué es, tío Aquí hay gente sin ningún tipo de labor Vale Más granjeros, eh Quiero más granjeros Vale Oye, estos granjeros no me han dado nada No Vale, pues venga A trabajar Hay que echar esto abajo Lo siento por vosotros, eh Pero bueno Hay que echar esto abajo Ya Y expandirse Donde hay un tumulto, tío Para levantar muralla Me gustaría tener la granja dentro de mi base Joder Día 14 Todos los granjeros que hay aquí, eh Es que los granjeros te dan una de pasta Mucho más que los arqueros, diría yo, eh Ahí estamos ¡Ey! ¡Sóltate eso! ¡Ey! ¡Sóltate eso! Vale, podéis ¿Pero dónde están mis trabajadores, tío? Ahí vienen Tengo muy pocos, ¿no? Obreros Yo creo Hay que echar todo esto abajo Me va a dar pena tumbar esto, pero Qué remedio No te vayas, por Dios Se cae, ¿no? En cuanto desaparezca el bosque atrás ¡Puh! Y se va para abajo Se va a la verga Vale Cuanto antes lo construya Más rápido empieza a llegar la gente Me faltan trabajadores, tío Me faltan muchos Y necesito una montura Aunque sea el ciervo ¡Hostias! Esto es noche de sangre, ¿no? Esto es luna de sangre Esto es una mega wave Vale, pero por ahora no viene nadie, ¿no? Venga, chico ¡Coño! ¡Qué susto! ¡La madre que me parió! ¡Eh! ¿Y esa moneda que se ha ido a la mierda? Viene por la derecha, ¿eh? Viene un montón, parece Venga, fuera ya ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale, perfecto Vale, perfecto Eh... Lo que no hay ningún tumulto para levantar... ¡Coño, qué feos son! Cuidado a mi perrito, ¿eh? Cuidado al perrito Eh, chavales ¡Fuera de ahí! Tirad para la base Por Dios Vale Mierda Bueno Vale Está bien Uf No ha sido para tanto, ¿eh? Mira, hay un destock Vale Vale, entonces Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y me falta esta Y luego también quiero tirar esto, ¿eh? Y aquí hay un altar ¿Qué es este altar? ¡Ah, no! Gemas ¡Dos nada más! Solo dos gemas ¡Qué ratas! ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¿Cuántas gemas ahora? ¡Ah, no! ¡Por Dios! No quería gemas Toma gemas ¿Qué es esto? A ver El hacha ¡Ah, puede ser una nueva edad Puede ser que ahora puedo Armar un poco más las murallas Porque eso sería cojonudo, la verdad Oye, ¿habéis venido a tumbar esto o no? Vale, sí Estupendo Os habéis dejado uno Pero no pasa nada ¡Bueno, fusilado! Tengo un montón de gemas Ahora, let's go Pues... Arqueros Ok Ok Bueno, tú te has quedado sin casa ya, ¿no? Esto es el banquero Vale, estupendo Vale Puedo mejorar todo un poquito más, creo Mira, se me va a caer el dinero, tío Se me cae el dinero Se me cae el dinero Eh, ¿dónde está el tipo? ¿El del cofre para guardar las gemas? Hay que levantar el barco, ¿no? Es que tengo muchísimas gemas, tío ¡Buah, buah, 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 buah! Os habéis pasado, ¿eh? Ahora no viene nadie Porque después de luna de sangre no hay combate A ver qué encuentro, ¿eh? Para gastar las gemas, tío NPC Montura Algo Aquí está el alce, ¿no? ¡Eh! Es como de Navidad, ¿no? Me encanta Vale, estupendo La estoy liando La estoy liando, ¿eh? Se ha apagado ¿Viste sitio? Vale Bueno, ¿quieres descansar? ¿Y este quién es? ¿Qué NPC es este? Lo que... El alce tiene muy poca estamina, tío El mejor es el hipogrifo Ya está No hay ninguna duda, ¿eh? Vale, cuidado No me deis nada Hay que mejorar Ya me sobra el dinero y todo Madre mía Madre 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 mía Calmaos Vale, ¿hay gente aquí? Vale Ya empiezo a gastar en cosas superfluas ¿Esto lo puedo mejorar? Sí Vale Vale Lo que... El NPC que llevo No se ve muy bien para que ese De verdad De verdad que no sepa que es el NPC que llevo Vale, estupendo Me vais a dar una mierda de dinero vosotros, ¿no? Con lo que veo ¿Por dónde vienen? Derecha Vale Necesito constructores, ¿eh? ¿Qué haces, tonto? No te bajes Hostia, no han levantado esta muralla, tío No han levantado esta muralla Pero no te bajes Bobo Que no te bajes Me cago en tu putísima santa madre Bueno Bueno No ha sido para tanto, ¿no? Necesito constructores Muchos Tengo muy pocos Eh, me está como costando más esta rune, ¿no? No sé ¿Esto qué es? Ah Murallas de bambú Y las puedo levantar aún más, ¿no? Vale, cojonudo, ¿no? Vale, ¿me dais dinero? Joder Pues nada, tío Muchas gracias, hombre Buena, buen trabajo A ver, ¿cómo es esta muralla? No la puedo ya levantar más, ¿no? Me faltará Me faltará Edad de hierro O edad de piedra Ay A ver Vale, ya no la puedo levantar más Vale, ya no puedo levantarla más Ahora pide No sé No sé qué es eso La verdad Supongo que es la siguiente edad Pero no sé qué es Ah, ya está Qué barato Qué barato Qué barato el barco Ya se me empieza a caer todo el dinero Ya empiezan a darme más dinero Del que puedo tener Lo cual es bueno Y oye Estos escudos La verdad que no sé Si son buenos o no Yo imagino que sí Pero Esto puedo mejorarlo Nivel más Ah, sí puedo Ah, esto me levantaba Las murallas gratis Bueno, no importa Voy a pillar un par de constructores más Vale Es que parece mentira Pero son súper importantes Los putos constructores Para evitarte estar Medio hora esperando Lo que necesito ya Ya mismo Es el buffo a los arqueros Lo necesito cuanto antes Y esta torre aquí también Necesito cuanto antes El buffo a los arqueros Eso es vital Vamos Ah, mira No tienen escudos Mis constructores O sea que sí merece la pena Darles escudos ¿No? Sí que merece la pena Darles escudos Oye, ¿esto está a tope? No, ¿no? Necesito poder construir también Uh Los soldados, ¿no? Para mandar a atacar Los portales Ole Vale Vale, eso ya está Esto no puedo mejorarlo más Perfecto Pero podemos levantar Esa torre de aquí Vale Dinero Vamos a tirar esto Vale, ya estaría Lado izquierdo Ya está Solo me hace falta Poder enviar peña al ataque Ya está Tengo ahí otra granja Bueno, también Tengo ahí otra granja Tengo ahí otra granja Tengo ahí otra granja Ya está Pero no estoyija Me gusta mejorarlo todo a tope, eh Me hace sentir bien Esto lo puedo mejorar lo más Ah, sí que puedo Ah, vale, perfecto Pues puedo enviar al ataque ¿Qué es eso? Eh, ¿qué coño es esto? Una poción ¿Qué es esto? Es como un chamán o algo así ¿Aquí no construyo una torre? Sí Vale Toma Puto amo, eh El de la torre El puto amo Eh, ¿qué es esto? Ah, lanza hachas ¡Míralos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Son berserkers! ¿Y os puedo dar dinero? Igual son como los piqueros O los lanceros Que se ponían a cazar Peces Por la mañana, ¿no? Por el día, mejor dicho Bueno, me encantaría que fuesen Údiles Durante el día ¿Y este tonto para qué vale, tío? ¿Este tío ¿De qué me vale? A ver, ¿qué hacen durante el día? ¿Hacen algo durante el día? ¿Hacéis algo? ¿Pescáis o algo? Estaría bien, eh Estaría bien que pescaran o algo, tío Vale, eh ¿Qué quería hacer yo? Mejorar esto Bueno Ok Ya tenemos Ya por un lado tenemos Caballeros, ¿vale? Hay que atacar Ven Vale, ¿qué quieres? A ver Izquierda o derecha Crack Decídete Mira, aquí puedo guardar gemas Izquierda o derecha Tío, decidete Me cago en mi putísima santa madre Esto es el NPC Vale, ¿qué quieres? Párate aquí El ingenio abre infinitas posibilidades Vale ¿Es el panadero? ¿Será el panadero? No creo, ¿no? Gracias Creo que los Los de las hachas No hacen nada No tiene pinta De que hagan nada Igual me convendría Tirar todo esto Y levantar la muralla Hasta aquí Ir cubriendo Aún más terreno A ver A ver ¿Qué es? La mejora esa Espera Necesito Vale Ya tengo caballeros En los dos lados Perfecto ¿Esto qué es? Un, dos, tres, cuatro Ah, esto Vale Esto atrae gente En lugar de pan Cerveza ¿No? Hidromiel Para atraer a los A los leprosillos No sé si me quedará alguna No sé si quedará algún Campamento de leprosos Por ahí ¿Dinero? Vale Vale Ok Vale, ideal Vale Esto hay que levantarlo Perfecto En cuanto levante Todo Mando a atacar ¿Ha cogido cerveza? Ha cogido uno Me encanta el sonido Vale Eso trae A los A los leprosos Asquerosos Vale Tengo gente sin oficio Así que Ok Vale Hazme dinero Por favor Eso es Y los berserkers No atacarán ¿Verdad? Lo dudo No me da el dinero Vale Pues lo que podemos hacer Ya es mandar A atacar A esto ¿Qué? Esto no era Lo de atacar Esto es la granja Esto hay que levantarlo Hay que tener una buena torre Para cuando nos defendamos De los ataques Vale 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 ¿Qué me queda en la isla? Vale La montura La montura La montura y el muelle ¿Por dónde atacan? Derecha Vienen por este lado Vale Pues voy a buscar dinero ¿Eh? ¿Me doy el paseo del dinero? Gracias Me queda mucho por mejorar Todavía Esto ya no puedo mejorarlo más Voy a ir cerveza Por si vienen a por ello Maravilloso Vale Vale Hay que mejorar esto Y voy a atacar A la izquierda Ya ¿Eh? No puedo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo mandar a atacar? ¿Por qué no puedo mandar a atacar? ¿No tengo caballeros de este lado? Sí que tengo ¿Qué pasa? ¿Que no puedo? ¿Están cogidos los escudos? Claro que tengo ¿Por qué no me deja atacar? ¿Por qué no me deja atacar? Aquí sí puedo Ah no Esto es la granja Tampoco me deja atacar aquí Tampoco me deja atacar por este lado No entiendo ¿Qué me falta? Vale Echate abajo todo esto Anda Yo también Vale Echate abajo todo esto ¿Qué me falta, gente? Podríamos levantar esta muralla A ver si levanto esa muralla Me quedo sin mucha protección Me falta algo, tío Hombre ¿Por qué no te atacan? Izquierda Ah, quería mejorar esa torre, tío Pero, oye No se ha montado nadie No puedo atacar No lo comprendo Pero bueno Pero A ver, yo Les he mandado Les he mandado a construir Con la esperanza De que si se encontrasen un enemigo Volviesen Nos han seguido para adelante Han seguido para adelante Que un par de imbéciles Gracias Voy a pillar más constructores Eh, cerveza Sí, hay campamentos por ahí, eh Están llegando, gente, todavía Vale Me necesito aquí también Ah, es que parece que no tienen tropas Pero Los caballeros ¿Los caballeros no pillaban arqueros? O sea No entiendo Las tropas de los caballeros No eran arqueros Porque no se une nadie Al Al ejército Llamemos lo ejército Me faltan muchísimos trabajadores, eh Constructores Me faltan muchos constructores Igual los he perdido todos Tiene pinta que he perdido Un montón de constructores Mandándoles a A construir cosas, ¿no? Cuando hay enemigos y cosas así Bueno, tengo mucho que levantar todavía, eh Vale Igual me falta de esto Igual son los escudos esos Podría ser, ¿no? Vamos a ver todo el dinero que me ha dado este Es que no tienen a nadie a su cargo A ver, subíos Ahí está Perfecto Mira, esta es una torre cojonuda, eh Vale, por aquí Completo No sé No sé Voy a levantar O sea, voy a construir todos esos escudos A ver si es lo que falta Que igual lo que faltan son esos escudos Pues no sé Olé Esto es la granja Esto es la granja Mira, ahí viene uno No puedo atacar No sé No sé No sé qué es lo que me falta Estoy un poco desorientado con respecto a eso, eh Y están pasando los días Los días Y no sé cómo atacar I'm confused No puedo levantar nada A ver, por la izquierda Ahora que me imagino que habrán pillado un montón de escudos Pues pillado todos los escudos que había, eh Se los han llevado todos Ahora sí Están armados Ahora sí Vale, ahora sí Era por los escudos Entonces Tiene que ser, ¿no? Tiene que ser por los escudos Vale, pues voy a pillar más Que rompan el portal Que vuelvan Y podemos seguir Vale A ver si vienen los de la derecha Entonces, ahora No hay gente por aquí sin oficio Ninguno, eh No me da para esto Escúchame, pero Ah, hostia ¿Y el invierno cómo se pasa en este juego? Porque si no tengo lanceros Para pescar ¿Cómo se supera aquí el invierno? Bueno, ¿y cómo ataco? Porque hay una cosa aquí delante Voy a tener que levantar una muralla, ¿verdad? Esa Sí Voy a tener que levantar esta muralla, eh Cuando acabe Cuando acaben con el portal Y acabe el mega ataque Levanto esta muralla Míralos Míralos, cómo molan Los berserkers Mira, ahí vienen armados Claro Eso es lo que me hacía falta Eso es lo que no entendía Que hay que armarlos ahora, eh Hostia, pues Tela, eh ¿Esto es una muralla? Ah, sí Una muralla bastante horrible Vale Han echado abajo un portal Perfecto Se va a liar, eh Todo lo que tenéis, coño Otra moneda de mierda Está bien lejos del portal Por lo que veo Vale, voy a atacar el de la derecha También Bueno, por la derecha había un portal Mejorando todo a tope Voy a dejar Una base Bastante tocha, eh ¿Dinero? ¿Nadie? Joder, puta La torre hay que mejorarla Nadie me da dinero Ahora sí puedo atacar Estos se hinchan, eh ¿Por dónde viene? Por la izquierda ¿Dinero? Ya han atacado, ¿no? Tiene pinta de que sí ¿Se puede volver a atacar por la izquierda? Hacia la izquierda ¿Qué será el muelle? Venga Otro ataque Voy con ellos, eh Quiero ver qué es lo que queda por la izquierda Que supongo que lo que queda es el Eh Lo diré El muelle El muelle o la montaña Hay mucha más diversidad de animales, ¿no? En el Two Crown simplemente había conejos Aquí hay ardillas Gallinas De todo, tío Diferentes tipos de De alces Mira, portal roto Esto era el NPC, ¿no? Ah, la montaña Ah, mierda La montaña Tío Vale En la izquierda está la montaña Perfecto O sea que en la derecha Hay otro portal Y el muelle Y ya está Y ya podemos escapar de la isla, ¿no? Ok Una hora, tío De vídeo Lo siento Las runs de este juego son bastante largas Pero qué bonito es, ¿eh? El juego Qué bonito es, tío No sé si guardar las gemas que me quedan Para, en lugar de la montura El buffo de los arqueros Que creo que es mucho más worth it, ¿eh? En la primera isla Yo creo que es más worth it Del buffo de arqueros No sé si es necesario estos escudos de aquí Pero Lo hago igual Imagino que sí, ¿no? Esto ya no Esto sí Lo hago igual Ay, casi Cómo molan los berserkers, molan muchísimo Esta mejora a tope Pues no me queda nada más que mejorar en la casa Estoy a tope, eh Ya puedo atacar Míralo Vuelven con escudos en las espaldas, eh Claro, el escudo puede que sirva como una especie de protección Frente al primer golpe que reciban de los De los malos, ¿no? Vale, recolecto dinero Y atacamos por la derecha, ¿vale? ¿No han roto la montaña todavía? ¿What? ¿No han roto aún la montaña? Vale ¿Ya? Estupendo Joder Vale, pues nada Atacamos hacia la derecha Let's go Vámonos Vámonos Sondad eso Por tanto, que no es vuestro No estaría, ¿no? Ah ¿Han muerto? ¿Cómo han muerto? ¿Cómo es posible? O sea, ha muerto ¿Cómo han perdido el combate? ¿Qué ha pasado? What the... Bueno, pues nada Venga, atacar ¿Cómo han perdido el combate, tío? Me extraña mucho, ¿eh? ¿Algo ha debido de pasar? ¿Algo ha debido de ir mal? No ha sido la mejor de las ideas atacar de noche De hecho, me están atacando por la derecha Y por la izquierda Me están atacando por los dos lados Maravilloso A ver ¿Dónde están mis tropas? Tu-tu-tu-ru-ru-tu-tu-tu Espero que no hayáis perdido Vale, ahí estáis Están a tope Están a tope Están a tope Están a tope Día 26 Es que no veas que largo, ¿eh? Se está haciendo Necesito el buffo, ¿eh? Completamente Vale, ¿esto qué es? Esto es un gato, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es ese Mishi? Es un trineo de gatos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué guapo! La mejor montura del juego La mejor montura del juego La mejor montura del juego ¡Ja ja 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 ja! ¡Es Jesucristo! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Me encanta Un trineo de gatos Que fuerte No se cansan nunca, eh Me salta el buffo y hago ¡Puuu! ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo está, eh! ¡Y no se cansan nunca! Es que no se cansan nunca Voy a sprintear A tope A ver A ver si se cansan Mira, comen una rata Y siguen Son increíbles, eh El superpoder que tienen Es simplemente correr Pero es la hostia Déjame en paz Solo tienen el superpoder de correr Pero ya está Es increíble Pues He completado todo en la isla Todas las monturas Todo Lo único que He gastado Las tres gemas Aquí en lugar de aquí ¿Sabes? En el buffo de los arqueros, tío El buffo de los arqueros habría sido Clave, tío Pero bueno Viene peña, eh Mucha peña Viene mucha peña Son buenísimos mis guerreros Son buenísimos Se ha apagado el portal Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Cuánto dinero tengo? Tendré pal faro, sí, ¿no? Tendré palco, sí, ¿no? Bueno, que es pa' hoy, eh Es pa' hoy Es pa' hoy Es pa' hoy Joder, es pa' hoy, loco Media hora Joder, media hora, macho Vale Lo mejor a tope Así al volver ¡Fran! Ah ¿Y el buffo? Eh, qué lentos Qué lentos van ¿Qué les pasa Ahora Corren muchísimo Miren, miren, miren En campo abierto Lo que corren Y no parecen cansarse Ah, sí, sí Se cansa Sí se cansa Pero se comen una ratita Y listo ¡Pum! ¡Franchesco! Pues ya está, ¿no? Esto ya estaría Ya me puedo ir Está mejor a tope Esto también Ya, ya me puedo ir Vámonos, mis panas Joder, 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 joder Lo que derrapo, eh Vale ¿Puedo tocar la campana otra vez? ¿Constructores van a venir? Vale ¿Van a venir constructores o qué? Aquí viene gente Me encanta Aunque si te soy sincero Sigo prefiriendo Al hipogrifo, eh Estos gatos Simplemente corren mucho Y ya El hipogrifo Tenía la utilidad De empujar tropas Que eso era la Eso era la polla O sea, poder empujar tropas Para mí era la hostia ¡Ey, ey! Dadme, dadme, dadme Que me llevo dinero Dadme Vale Vale ¿Ya? ¿Ya? Vale ¡Olé! Pues mira Una hora y veinte minutos Me ha llevado esta isla Entera Bueno, me falta Romperla por dentro ¿No? ¿Y el perrete? Ahí viene Pero no ha ido nada mal La hemos construido Hasta los topes Todo lo que se puede construir En ella Y poco más Aquí tenemos una montura El mazo Que supongo que será La de piedra Buffo de constructores Y un NPC Aquí no puedo volver Porque no tengo gemas No puedo hacer nada sin gemas S-19 No sé qué es Me lo habrán roto todo ya A ver Vamos para acá A ver, para acá Vale Hagamos el asentamiento Y nos vamos, ¿vale? ¿Esto qué es? No es nada eso Joder Coge el dinero El tío Vale No me deja levantar A ver, ¿qué hay por aquí? Así que los gatetes Tienen diferentes velocidades Mira, un saco de gemas ¿Qué más hay? Un portal Vale Tres gemitas Paladar de piedra Supongo Vale Vale Pues venga A quitar cosas Una Dos Tres Cuatro Me voy a trabajar Coño Eso me daba murallas gratis ¿Verdad? Full constructores Y ahora A deforestar Si me dan Bueno, ya es gratis Pero pochas Venga chicos Venga chicos A deforestar Y aquí no puedo, ¿no? Vale Lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado el episodio Que ha estado brutal Y nos vemos en el siguiente Chao Recuerda que estamos en Twitch Tienes enlace en la descripción Pásate a saludar Chao Vida Coño Vejo Vida Ya no Tv Ya no